No dejes que se me escape la vida Me está doliendo el corazón Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otro caramelo Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar Otra cosa que no seas tú Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más ¿Qué importa cómo caigan los dados? Si al final siempre están debajo del jugo ¿Qué importa dónde vaya el avión? Si al final siempre tendrá que aterrizar Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar Otra cosa que no seas tú Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más No quiero cambiar No quiero cambiar No quiero cambiar Y es que no quiero cambiar No quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero ser otra frase más Y es que no quiero cambiar Y es que no quiero cambiar, no puedo No quiero cambiar No quiero ser otra frase más No quiero ser otra frase más De seguirte yo me quedo aquí, no, no, y he malgastado mis cuentas, mira.